Siempre supe que quería ir a una escuela más pequeña, donde sería un nombre en el campus y no solo un número. Y tan pronto como escuché sobre Lewis Clark State College en Lewiston y lo visité por primera vez, supe que era la escuela para mí. Quería un colegio que ofreciera mi carrera y todos los servicios para ayudarme en el camino, pero uno que no fuera tan grande que me perdiera en el campus y me perdiera en la multitud. Quería un colegio donde los profesores no solo conocieran mi nombre, sino también mis fortalezas y debilidades. Y quienes me dieran la bienvenida a su oficina cuando tenga preguntas. Quería un colegio lleno con estudiantes como yo, quienes estén emocionados sobre el futuro, tal vez un poco nerviosos al respecto, pero que estén listos para salir y hacer que suceda. Estudiantes que ya han superado retos y estén listos para enfrentar el siguiente. Estudiantes que puedan tener trasfondos diferentes, pero estén unidos en cuidar de otros, disfrutar la vida y quienes no tomen un no como respuesta. Estoy estudiando enfermería y mi compañero de cuarto está estudiando tecnológica mecánica. Y algunos de los amigos más cercanos que he hecho hasta ahora los conocí en actividades de la vida estudiantil por nuestro hermoso campus. Quería una escuela que ofreciera una experiencia de educación de alta calidad e inolvidable a un precio accesible. Y encontré la escuela que buscaba en Lewis Clark State College. El LC State es cálido y amigable. Sus campos son seguros, únicos y hermosos. Tienen más de 130 carreras y certificados, incluyendo carreras de 2 y 4 años, tanto en campos académicos y carreras y educación técnica. Y está listo para servir a los estudiantes donde estén, con programas en Lewiston, Coeur d'Alene, en línea, en las tardes, los fines de semana e incluso en un nuevo formato de 8 meses. El LC State tiene todos los programas que encontrarías en las grandes escuelas, como Artes Liberales y Ciencias, Negocios, Estudios Jurídicos, Enfermería, Trabajo Social y Educación para Maestros. Pero el pequeño campus, flexibilidad y el enfoque sobre los estudiantes hace la experiencia mucho mejor. Encontré mi escuela en el LC State. Tal vez es la escuela que estás buscando también. Trabajo Social y Educación para Maestros Jurídicos,